Él es Alexis Cantú, el tránsito guapo que ha causado revuelo en redes sociales por su físico y carisma. Tras volverse viral, este oficial de tránsito de Guadalupe aseguró que toma como un halago los comentarios hacia su persona. Pues me siento halagado, realmente no pensé que me estuvieran grabando, o sea alguna vez me grabarían, ¿verdad? Haciendo mi trabajo. Antes de dedicarse a la seguridad pública, Alexis trabajó en el área de salud. Para la mala fortuna de sus seguidoras, este oficial de tránsito es padre de familia y lleva ya varios años de casado. Soy casado, tengo un niño. Tengo tres años casado. Me gustaría que la gente tuviera conciencia, ya que como podemos ver hay personas que caminan y transitan sobre la vía pública, ¿verdad? Y hay mucha gente, conductores, que van a exceso de velocidad. Les invito a que por favor reduzcan la velocidad a 30 km por hora, para que así se puedan detener y que crucen los niños con seguridad. ¿Y tú has visto en alguna ocasión a este oficial de tránsito en Guadalupe? Déjamelo en los comentarios.